Roberto Carles sigue sumando críticas, por un lado, apoyos por el otro, estamos hablando del designado por el Poder Ejecutivo para la postulación para sumarse a la Corte Suprema de Justicia. ¿Quiénes lo critican? Argumentan las mismas en su edad, tiene tan solo 33 años y que nunca fue juez. Bueno, no son impedimentos. ¿Quiénes lo apoyan? Dicen lo siguiente. Bueno, desde la Asociación Pensamiento Penal, que es el espacio al que pertenezco, creemos que vale la pena apoyar la postulación del doctor Roberto Carles a la Corte Suprema, porque por un lado, reúne los requisitos objetivos que impone la Constitución, tales como la edad, es decir, es mayor de 30 años de edad, y la cantidad de años que se exige en el título. Pero además, y esto es lo más importante, lo sustancial, el candidato reúne la aptitud técnica, la idoneidad, y además es un jurista con una sólida formación en materia de derechos humanos y de derecho penal. Que esto se ve claramente dentro de su obra académica, que trata temas tales como la cuestión de las víctimas del terrorismo de Estado, por ejemplo, o en algo que es más conocido, de público conocimiento, como es el trabajo que ha hecho como coordinador de la Comisión para la Reforma del Código Penal. No veo ni que haya ningún obstáculo, más bien veo que hay un problema, que es una oposición sistemática a cualquier nombramiento en la Corte. Y tener la Corte con un miembro o menos es realmente un problema, un problema institucional serio, si se quiere, porque la Corte tiene 5 miembros y son necesarios 3 para alcanzar una mayoría. De ese modo, hoy por hoy, con una Corte de 4 miembros, resulta sumamente difícil poder llegar a acuerdos. Más aún puede resultar difícil en caso de que haya un empate de 2 y 2, porque tiene que llamarse un juez ajeno a la Corte que va a resolver solamente ese caso. Y puede darse que llamen dos veces a dos jueces diferentes para resolver casos similares y haya fallos contradictorios, no sé si se llega a entender. Pero volviendo a la edad de Carles, no hay ningún obstáculo, no hay ningún obstáculo, como dije hace un rato. Ni ser joven de por sí es una virtud, ni ser mayor es también una virtud. Creo que hay que ver las cualidades personales del candidato, que en este caso son sobradas, para acceder a un sitial en la Corte. ¡Gracias!